¿Querés un dibujito? Cortame la música. Disculpe, señor Gato Fernández. No, basta. Disculpe, señor Gatito Fernández. Pero acá hay un gato verdadero que ataca penales. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el gato con botas? Atajó seis penales directos. No, pues. Así como suele, pobrecita, tiene que atajar los penales de José Roberto todos los sábados. Algo así. Adelante. Yo también palo. Manuel Neuer es uno de los mejores arqueros del fútbol alemán. Cuando el equipo está en sus manos, demuestra sus mejores atajadas. Pero un gatito británico quiere destronar el honor al célebre portero. ¡No! ¡Denido por Quique! Este felino ejecuta espectaculares salvadas, demostrando reflejos dignos de un futbolista profesional. Con tiros a quemarropa logró mantener el arco invicto. Y con su video, que ya lo vieron más de cuatro millones de personas. Este gato ataja penales quiere su lugar en la Bundesliga. Jessica y me puma, ande para acá, ya no puedo perder.